Vamos a ver qué determina el sector salud. No me quisiera yo adelantar, esa es una realidad. Lo que el sector salud nos determine, salud federal y salud estatal, esto estaremos realizando. No lo descartamos, no. Lo que hemos dicho es lo siguiente, vamos a actuar de manera congruente con lo que nos determina el sector salud. Si el sector salud nos da ciertas directrices respecto de regresar virtual o presencialmente, los horarios, los aforos, esas disposiciones se estarán acatando por el sector educativo. El único tema es el factor movilidad de la feria. Seguimos con esa vocación de regresar, como nos lo instruyó el señor gobernador, solo hay que esperar los puntos finos que nos dé salud. El riesgo siempre está latente en todos los momentos, el tema de la movilidad, sin embargo, no bajamos la guardia.